El hacer esa acción ahí, para mí esto al menos era de tarjeta amarilla, como mínimo. Ya no pasó a mayores, ya no tomó alguna medida después de esta acción. Ahorita lo checamos, ahorita lo checamos. En la zona donde se vuelve a dar controlado, Angel mete el servicio, Caicedo revienta y baja a Masco. Antes, el oso Fernando González encuentra el chicón de Cristian Calderón y este con este de Sepúlveda, gana en casa a Luis Felipe Gallegos. Referente a lo de Sancido, ya nos habla en redes sociales, en el Twitter más concretamente, el que frague Negas, a Negas, perdón, nos manda saludos desde Alcanzas y nos dice que lo único para comprender a lo de Sancido y su ida a Veracruz es el amor al mundo. Y tiene que estar en la tarjeta para Largo. No, pero Santander debe estar permitiendo mucho que el amor al fútbol. Sí, 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 porque es un jugador que reconoció equipos importantes como Tigre, Chivas, acá en México, la tarjeta amarilla. El ámbito favorito de la fundación chiva. Y de Paco Villa. ¡Gracias!